Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a y bienvenidas a su telerevista Vivir Mejor, el día de hoy desde acá, desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales, compartiendo temas que sean del agrado de ustedes allá en sus hogares. Para hoy queremos retomar el tema de la lactancia materna, ya que este tema pues nunca pierde vigencia, pero esta vez lo queremos hacer a través de preguntas que nos hicieron en la calle y para contestarlas vamos a contar con nuestra invitada, quien es Lilian Marín, quien ya se encuentra con nosotros. Lilian, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, Lilian Marín es enfermera, es obstetra, además tiene un doctorado en nutrición y es investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud y NISA de acá, de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Un gusto. Tal vez sí, entonces prestamos atención a las primeras preguntas que amablemente nos quisieron compartir. Claro que sí. Vamos a verlas. Bueno, una de mis preguntas es, ¿cómo me doy cuenta que realmente tengo glándula mamaria? O sea, ¿cómo sé que mi bebé se está alimentando y que realmente le estoy dando la leche que necesita? Mi consulta sería, ¿cuál es el tiempo ideal para amamantar a un bebé? Ya que he oído diferentes tiempos, digámoslo así, desde seis meses hasta dos años. A mí me gustaría saber por qué se produce la mastitis en el periodo de lactancia. Bueno, mi pregunta sería que si existen algunos alimentos que no son recomendables de consumir durante la lactancia y cuáles serían estos alimentos. Bueno, doctora, ya vimos las primeras cuatro preguntas. Tal vez para recapitular en la primera, pues, la joven, la duda que tiene es, o lo que desea saber es si ella tiene glándulas mamarias y que si realmente esa glándula le está provocando leche para amamantar al bebé. Bueno, esto es una pregunta que a veces tienen muchas dudas las mamás. Si la cantidad de leche que estoy produciendo es la suficiente para mi bebé. Yo le puedo decir que todas las hembras de la especie mamífera tenemos mamas y tenemos la capacidad de producir la leche que nuestra cría necesita. Por lo tanto, no tenemos que pensar o poner en duda la capacidad de la producción de leche en función a las necesidades de nuestro hijo. Algunos casos sí se presentan, en muy poquitos casos mujeres que tienen poca, este, glándulitas o pocos racimitos ahí, un poco tejido mamario, pero son en pequeña cantidad de mujeres. Usualmente todas las mujeres producimos la leche que nuestro bebé necesita. ¿Cómo sabemos que nuestra leche es la suficiente? Primero que todo, porque bebé crece y gana peso. Y no se enferma. Si esas condiciones se cumplen con la lechita que yo le estoy dando, quiere decir que la leche que yo estoy produciendo es la suficiente para mi hijo y por lo tanto no tengo que tener dudas. Si comienzo a dudar de que la leche que estoy produciendo es poca, podemos interferir en la producción y ahí sí producir menos. Pero si la mamá está tranquila y tiene conocimientos y confianza en sí misma, va a producir la leche que su bebé necesita. Claro. Doctora, la segunda pregunta pues yo creo que está relacionada, ¿verdad? El tiempo estimado de cuánto se debe dar de amamantar a un hijo. Bueno, la recomendación actual dado por la Organización Mundial de la Salud y por ende ratificado por las autoridades de salud de Costa Rica es lactancia materna exclusiva los primeros seis meses. ¿Qué quiere decir eso? Que mamá solo le debe dar leche materna a su bebé sin agua, sin líquidos, sin té, sin sopitas, nada, inclusive en climas calientes durante los primeros seis meses. Después de ese tiempo se recomienda dar lactancia materna complementada con alimentos, que es la recomendación. A partir de los seis meses se comienzan a introducir lactancia alimentos y se continúa la lactancia. ¿Hasta cuánto? La recomendación actual es hasta los dos años o más. O sea que no hay una edad por el momento en que diga hasta aquí llega la leche materna. Es un acuerdo entre mamá y bebé hasta cuándo debe de llegar la lactancia. Sin embargo, si por una circunstancia a mamá se le dificulta continuar la lactancia o sea, hasta los dos años, la recomendación es por lo menos el primer año. Correcto. Después del primer año, lo demás es ganancia. Y si podemos darle hasta los dos, mucho mejor, y después de los dos, fenomenal. Perfecto. Liliana, y bueno, la tercera pregunta hablaba de la mastitis, ¿verdad? Que es una condición muy frecuente en las mujeres que están amamantando principalmente en el primer mes durante el proceso de acomodo, ¿verdad? Y durante el proceso de producción de leche. Sí, la mastitis es una situación particular que se da en el tejido mamario y la terminación significa una inflamación. O sea, el tejido mamario, la mama se inflama, ese tejido se inflama y al estar inflamado la leche no puede fluir. Y si no tenemos y no actuamos en el momento, se nos puede infectar. Entonces la mastitis puede caer a ser una mastitis infecciosa. En los primeros estadios las mastitis no son infecciosas, son un proceso inflamatorio del tejido en la cual hay que actuar. ¿Y cómo se actúa? Diendo de un, de alguien que nos puede orientar para aplicar medidas mecánicas como es masajes, compresas de agua fría o caliente y una adecuada extracción de la leche para lograr que ese tejido mamario se desinflame. Con ayuda de medicamentos, en este caso un antiinflamatorio, para lograr que el tejido vuelva a su normalidad y se produzca una. Una descongestión. Sí, una alimentación normal porque una mamá con mastitis difícilmente va a poder alimentar a su bebé adecuadamente al pecho. Sí, y que incluso les da temor seguirle dando de mamar porque piensan que esa leche va a estar sobre infectada. Importantísimo. Hay que recomendar y decirle a las madres que una mamá con mastitis no es indicativo de suspender lactancia. Al contrario, mamá con una mastitis con los pechos congestionados debe de ponerse más seguido a bebé, especialmente en el pecho afectado. En caso de tener mucho dolor, porque a veces se relacionan mucho con pezones rotos y adoloridos, entonces se recomienda que se extraiga la leche con un extractor, pero que no deje de darle de lactancia a ese pecho afectado. Sí. Doctora, y la última pregunta de este bloque indicaba de alimentos que una madre que está dando de lactar, perdón, sí, de lactar, está bien, debe comer o debe evitar. ¿Existe alguna recomendación? Bueno, por el momento la recomendación que dice es mamá siga una alimentación normal. Recordemos que cuando bebé está dentro del estomaguito de mamá y está embarazada, bebé come de igual lo que mamá consume. Cuando bebé nace, la leche materna es el medio o es el primer medio por el cual el bebé va a conocer los sabores de los alimentos que mamá consume y le va a ser más fácil después la incorporación de alimentos. Por lo tanto, la recomendación es no suprima o no evite comer cualquier alimento. En caso de que ella note de que algún alimento le produzca algún malestar, entonces ahí sí podríamos hablar de ir suprimiendo algunos alimentos, especialmente aquellos, los que son de productos de origen animal como los lácteos, que son los que idealmente dan más problemitas. Pero si bebé está normal, no hay ninguna complicación ni consecuencia, mamá puede seguir una alimentación normal. Perfecto Lilian, vamos a ir a una primera pausa en este momento y vamos a continuar conociendo preguntas de los televidentes. Quédense con nosotros y ya regresamos. Regresamos de la pausa, estamos en Vivir Mejor. El día de hoy compartiéndoles el tema de la lactancia materna y para lo cual nos contamos con la investigadora de la INISA, Lilian Marín. Lilian, vamos a ver un segundo bloque de preguntas que nuestros televidentes nos han hecho para pasar a darles respuesta. Quisiera saber si la lactancia exclusiva hasta los seis meses incluye no dar agua adicional. A mí me gustaría mucho saber qué tan recomendable es sustituir la leche materna por la fórmula o estas otras leches que ahora recomiendan hasta los mismos doctores. Y también quisiera saber cómo hacían entonces antes de que existieran las fórmulas o las leches. Y a criterio médico, ¿cuál sería el sustituto para leche materna cuando ellos la están dejando? Bueno doctora, con estas preguntas pues muy importantes, vemos que la primera, pues algo retocamos, retomamos o dijimos en el primer bloque y es que si se puede dar agua, durante los primeros seis meses de lactancia materna exclusiva. Pues no, la recomendación indica solo leche materna y eso significa sin aguas, sin tés, sin sopa, sin calgo. Solo la lechita de mamá es suficiente para las necesidades, no solo de agua, sino de nutrientes que necesita el bebé durante sus primeros seis meses de vida. Y es que tal vez es importante porque se piensa que la leche materna solo alimenta, pero es que también hidrata y que muchas veces ese tema queda de lado. Claro que sí. Cuando uno se entra más a estudiar el tema de lactancia materna, nos damos cuenta que la primer lechita que el bebé comienza a succionar del pecho materno, no es que no sea nutritivo, no. Tiene algunas vitaminas, pero especialmente es muy rico en agua. Por eso le decimos a mamá, dele todo el tiempo que el bebé quiera el pecho de un mismo lado para garantizar que no solamente se está tomando el agua que le va a quitar la seta al bebé, sino que está también proveyéndole al bebé la proteína, la grasa y las azúcares que el bebé necesita para crecer. Por eso es tan importante que mamá deje de darle el pecho al bebé hasta que él se despegue y no despegarlo antes porque si no, no está tomando esa parte rica en grasa. Claro. Doctora, y la segunda pregunta, pues, muchas veces y en la práctica clínica sirve mucho para la confrontación y es el asunto de sustituir la leche materna por algún tipo de formulación que no sea propiamente la humana, ¿verdad? Sí, bueno, a veces es, dado la cultura de alimentación que se nos ha ido incorporando en los últimos años, se ha visto la necesidad de decirle a las mamás que además de leche materna hay que suplementar con algo más. Yo les puedo decir que toda mamá tiene la capacidad de producir la leche que su bebé necesita y no tiene que agregar nada más, sino que darle cada vez que el bebé necesita leche a libre demanda. Eso le va a producir la cantidad de leche que necesita. ¿Cuál es la mejor leche que hay que darle en caso de leche materna? Yo le digo que, bueno, si un bebé está todavía en proceso de lactancia materna exclusiva, en este caso que solo debe consumir la leche, yo lo que le recomendaría es que en caso necesario vaya de donde un médico para que el médico pueda examinar a su bebé, en este caso a un pediatra, y mandarle algún sustituto en caso necesario. Y si no, que vaya a un grupo de madres que conozca casos especiales, exitosos, de madres que pensaban que no estaban alimentando sus hijos correctamente y a través de una consejería de apoyo madre a madre lograron tener mucha leche y terminar este periodo exitosamente. Sí, y me llama la atención que el señor dice, ¿cómo hacían las mamás antes de que existieran las fórmulas? Bueno, eso ha sido todo una historia. Antes se daba muchísimo más el tema de lactancia materna. Por supuesto no quiere decir que no hubieran problemas, ¿verdad? Supongo que siempre tuvieron mujeres. Sin embargo, pues al no haber sustitutos de leche materna o sucedáneos, pues se optaba por introducir más tempranamente la alimentación complementaria a los bebés y a bebés con pequeños meses ya se les estaba dando arroz, frijoles, carlos frijoles, huevo duro, lo cual no era recomendado y hasta leche íntegra, entera de vaca, lo cual vemos que ahora no es lo más recomendado. Sí, doctora, y ahora que usted menciona eso, pues también caemos en la tercera pregunta, en donde pues el señor indica, bueno, que cuando un niño ya está en periodo de ir dejando la leche materna, ¿qué se le da? Es lo que él dice. Bueno. Imagino que en términos lácteos también. Sí, en términos lácteos, yo lo que le puedo decir a esta persona es que los humanos no estamos preparados para consumir otra leche que no sea la humana. Nuestro cuerpo fisiológicamente está preparado para recibir solo leche de mamá. Después de que vayamos destetándonos, normalmente, biológicamente, lo que hacemos es ir introduciendo alimentos. No tiene que ser o estar pensando que hay que darle leche y de otro mamífero para sustituir la leche de mamá. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos no la necesitamos. Lo que tenemos que ver es dar un complemento, si se requiere de alguna otra leche, y si no, buscar alimentos ricos en calcio para darle al niño y de alguna manera sustituir la ingesta de calcio, que es de alguna manera el motivo por el cual damos leche. ¿Verdad? Porque la alimentación nuestra es muy rica en minerales y en grasas que se pueden sustituir sin necesidad de tomar leche. De otro mamífero, ¿verdad? Sí, no es sustituir la misma cantidad por una misma cantidad de otro mamífero. Doctora, hay una pregunta que la tenemos, porque no se hicieron fuera de cámara, pero si quisiera compartírsela, y es que, ¿cuáles son las razones para que en una madre se disminuya o se acabe la producción de leche? Es muy importante esa pregunta. Las mujeres somos una maquinita, por decirlo así, de productora de leche, y esa producción está mediada por muchos factores. Uno de eso es el estrés. Si mamá está tensa, estresada, no le produce leche. Si mamá está con miedos, tampoco produce leche. Entonces, vea cómo de alguna manera todos esos factores se unen en situaciones muy particulares que se da por lo general al inicio del proceso de lactancia materna. Una mamá con una cesárea, que su bebé llora, ojalá primeriza, que no conoce el proceso de lactancia materna, y además tiene la presión de la familia, porque ese bebé se está muriendo de hambre y, por supuesto, los primeros días no le vas a bajar la leche, lo que le da es calostro. Entonces, todo eso se junta para que inhiba la producción de leche. En un programa anterior, yo recuerdo que habíamos conversado de eso, ¿verdad?, de que tal vez la expectativa es de que, naciendo el bebé, poniéndolo a mamar, y que la leche va a salir libremente, y eso no es una realidad. La leche es todo un proceso, y ese proceso va acompañado por una serie de apoyos a la madre, desde la familia, apoyo del trabajo, de sus amistades, para que culmine con éxito este proceso. Doctora, vamos a ir a una segunda pausa para regresar al tercer bloque y conocer más preguntas de nuestros televidentes. Por favor, quédense con nosotros y ya casi retornamos. Muchísimas gracias por continuar con su telerevista Vivir Mejor. Y en este último segmento del programa tenemos otras preguntas para que nuestra invitada nos pueda contestar. Ella es Lilian Marín, que es investigadora del INISA. Doctora, si gusta, prestamos atención a las últimas preguntas que nuestros televidentes nos decían. ¿Qué mecanismos existen legales y además qué experiencias hay en el país para que las mujeres que trabajamos y que queremos continuar dándole de mamar a nuestros hijos e hijas en nuestros espacios de trabajo podamos construir estos lugares especiales para extraernos la leche de una forma relajada, higiénica y digamos respetuosa para ese proceso tan importante que es dar de mamar estando ya en el ambiente laboral? Bueno, mi consulta sería, ¿qué es el calostre? Y a qué momento sale la leche ya entera, digamos. ¿Cómo hago? O sea, ¿me tengo que sacar la leche? ¿Cómo hago para que no se ponga mala? ¿Cuáles son los procedimientos de aseo? ¿Cuál es la temperatura que debo dársela? Y así, más que todo. Bueno, doctora, vimos en el último bloque algunas dudas que tienen nuestros televidentes. Tal vez podemos resumir la primera, no solo acerca de los mecanismos legales y experiencias, sino también la habilitación de lugares donde las mujeres puedan tener un lugar placentero donde realizar la extracción de la leche. Sí, en este sentido, Costa Rica, en el Código de Trabajo de Costa Rica, desde los artículos 94 al 97, explica todo lo relacionado con lactancia materna en madre trabajadora. Son pocos los artículos y muy escuetos, sin embargo, es lo único que desde el ámbito laboral tienen las mujeres para tomar y hacer efectivo su derecho a brindar la alimentación a los niños. En este caso, yo lo que les recomendaría es que si hay mujeres en proceso de lactancia en un lugar y hay varias, se organizen, hablen con su jefatura y soliciten un espacio para extraer la leche materna. Ese espacio debe ser un espacio iluminado, ventilado y con unos requerimientos mínimos, por lo menos que tengan lavamanos y un refrigerador si ellas quisieran conservar bajo refrigeración su leche materna. Pero eso conlleva una organización por parte de las mujeres que están en ese proceso de lactancia y un apoyo de parte del patrón. Y sí se puede hacer. ¿Y nunca en el sanitario? Jamás, nunca. Prohibido. Nosotros, ninguno de nosotros va a almorzar a un sanitario. Por esa razón, una mujer no debe de ir a extraerse leche a un sanitario, porque esa leche materna es la que le van a dar al bebé cuando ella no esté. Por lo tanto, no se puede permitir, que hay casos todavía en Costa Rica, que una mujer en periodo de lactancia se extraiga la leche. A mí más bien me gustaría que su jefatura, si tiene una oficina y no hay donde un espacio, le diga, venga un momentito, yo le presto mi oficina para que usted vaya a extraerse la leche los 15 minutos que puede durar una mujer extrayéndose o menos la leche materna. Por lo tanto, es parte de organización patronal como de los trabajadores o trabajadoras. Hablando de esto, más bien yo quisiera entonces ahora referirme a la tercera pregunta para dejarla del medio de último, porque me parece que están concatenadas. Y es que el televidente nos indicaba que cuál era el proceso adecuado para extraer la leche, que cuáles eran los mecanismos de conservación de la leche, ¿verdad? Y la temperatura y todas estas cosas que tal vez como... La leche materna se puede extraer tanto manual como a través de un extractor mecánico, ¿verdad? Usualmente la manual conlleva un poquito más de experiencia y más tiempo en la cual la madre tarda para extraerse la leche. Por eso se han hecho tan habituales los extractores mecánicos, ¿verdad? Hay una gran gama, yo les... en esos sentidos sí hay una gran... en el mercado existe una gran variedad. Y de todos los precios. Y calidades, ¿verdad? En este sentido, las mujeres tienen que estar en un lugar tranquilo y cómodo, idealmente una sala de lactancia, donde tenga un lavamanos y si no andar... lavarse previamente las manos y andar alcohol, gel y toallitas para que se extraiga la leche. Una vez extraída esa leche, la pueden conservar ya sea en recipientes especiales para leche materna o en bolsitas para sándwiches, donde le tengan que rotular y ponerle la cantidad de leche. Ahí pueden hacer dos cosas. Uno es mantener la temperatura ambiente en un recipiente que anden cargando o ponerla en una cadena ya de frío, que es a través de una refrigeradora, ¿verdad? Pero eso sí, hay que importante recordar que si la tienen que extraer para llevarla a casa, tienen que mantener la cadena de frío. Eso quiere decir que tienen que andar con una hielera para que del refrigerador la saquen a la hielera y se mantenga hasta que lleguen a casa para mantenerla. ¿Cuánto es el tiempo? Eso le iba a preguntar. ¿La regla de tres se mantiene? ¿Ya no está vigente? No, sería, si una mamá necesita mantener la leche materna a temperatura ambiente, lo ideal en función de estos climas que tenemos ahorita en Tangleia, es de seis a ocho horas temperatura ambiente. En seis o ocho horas ella tiene que ver qué hace. Si es que se la dé al bebé inmediatamente o tiene ese espacio para llevarla a congelar o a refrigerar. Si la mantiene en refrigeración, esa leche le dura tres días. En esos tres días la mamá puede ver qué hace, si la vuelve a utilizar para sus niños en el transcurso del día o la congela. Y en el congelador dura tres meses, en función a la fecha que le indicó en la bolsita de almacenamiento. Perfecto, doctor. Y ahora sí, me voy a volver a la segunda pregunta, donde el televidente indicaba que qué era el calostro. El calostro, el calostro, el término correcto es calostro. El calostro es la primera leche que le sale a la mamá después de tener el bebé. Esa lechita es muy rica en proteínas, muy rica en vitaminas liposolubles y en anticuerpos. Y esa lechita se va a generar durante los primeros cuatro o cinco días, que es cuando la mamá, por ahí también yo creo que se relaciona con la pregunta, comienza a producir ya la leche transición, camino a lo que va a ser la leche madura, que se va a mantener el resto del proceso de lactancia materna. Importantísimo, esta leche calostro se produce en muy poca cantidad, va desde gotas hasta unos 10 cc. No sale fluidamente, como si sale la leche transición o la leche madura y debe de pegársele al bebé 24 horas. O sea, el bebé tiene que pasar pegado 24 horas porque como se producen gotitas, la mamá no va a sentir los pechos. O sea, los pechos de mamá no están llenos y por lo tanto a veces las mamás piensan que no tienen leche. Y es uno de los factores para introducir tempranamente un sucedaño de leche materna. Correcto, doctora. Bueno, ya estamos finalizando. Ha sido un placer haber compartido todas estas preguntas que nuestros televidentes nos han hecho. Agradecerle y tal vez un mensaje final. Bueno, recordarle a las madres y en sí a la familia de una madre en proceso de lactancia que todas las mujeres tenemos la capacidad de alimentar a nuestros niños con nuestra propia leche que es un proceso y como proceso conlleva el apoyo de todas las personas que están a nuestro alrededor para que ese proceso sea exitoso. Doctora, muchísimas gracias por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros y con todos los televidentes. Fue un placer. Muchas gracias por la invitación. Con esto estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecer especialmente a todas las personas que hicieron llegar sus preguntas y también a nuestra invitada que nos colaboró con contestarlas. Ojalá que esta información les haya sido de mucha utilidad y los esperamos la próxima semana. Y recuerden, siempre hay tiempo para vivir mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!